Yo creo que no tiene ni pie ni cabeza y este proyecto de CISA a nosotros los agricultores no nos beneficia en nada y esto tenemos que tenerlo bien claro, hacer una amplia comunicación en los medios de comunicación para que verdaderamente esto se bloquee, este proyecto de CISA. Y esto debe ser la plataforma bien clara de nuestra lucha. Yo, señores, de aquí mi sector está en apoyo de su persona, no debemos permitir que verdaderamente seamos atropellados. Gracias, señor.